DEDE SPACE Vale, continuamos con el sexto capitulo de DEDE SPACE Peligro Ambiental Ehh, entonces... Vamos a darle DEDE SPACE 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 ¿Nos llamas? No. No nos llamo a nadie DEDE SPACE DEDE SPACE DEDE SPACE Envenenar Leviathan Puedo distribuir el veneno a través de la fil... A través de... De filtración del almacén de alimentos Debería acabar con todo servidiente del interior DEDE SPACE 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 Estoy suponiendo que son masques, claro Mierda No hay nada más, no No hay nada más, eh, no hay nada más No hay nada más, no hay nada más Ciclo de riego iniciado Isaac Me alegro de verte de una pieza No te quites el casco El aire es pútrido Es enorme, no lo creerías Se cerró en los sentimientos La tripulación de esta cubierta Creo que es la causa del aire contaminado Se han transformado Vi a uno de ellos, hinchado, inflamado Son generadores de veneno Tenemos que sacarlos fuera mientras podamos respirar ¡Halmon! Pensé que habías muerto Tienes que ir en busca de aire limpio Pero no podrás ayudar a Isaac en esas condiciones ¿Isaac? Estoy escaneando la zona Es verdad, hay algo muy grande en el almacén de alimentos Pero no puedo obtener una buena lectura La escala del monitor no alcanza La escala del monitor no alcanza Ten cuidado Mira, Octavre, si les decía, no recuerdo Onomeaus Onomeaus Algo así Esta es la puerta del almacén de alimentos Pero no puedo anular todo el bloqueo Destruye esos paneles para que la calidad del aire tenga un nivel aceptable Después podrás pasar y utilizar el veneno contra el leviatán Tengo un por otro, ¿no? Tengo un por otro, ¿no? Tres mil quinientos No, yo no Eh 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 Estreo vuelvo a estar pequeño Eh 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 Queremos que hay primero para acá Para guardar Supongo que debería alegrarme de que Hammond esté vivo, pero sigo sin confiar en él. Creo que oculta algo sobre la efigie Si me toco, eso me mataron, recuerdo Y aquí no hay nada Mejora Lo impulsó, sí Capacidad, no Cuarto horario plasmado y nos vemos no 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y hay una puerta volable. Gracias. Y hay una puerta. Gracias. Y hay una puerta. Gracias. 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 Gracias.